muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile feliz año nuevo a todos estoy haciendo este vídeo porque ha entrado una nueva racha de muertes vale yo lo tengo ya hecho porque quería traeros una partidita ahora también jugando con el mq 27 dragon fire y quería enseñaros lo que hay que hacer vale tenemos que logearnos tres días seguidos hay que jugar una partida una partida de multiplayer cinco partidas multiplayer diez partidas multiplayer ganar cinco partidas multiplayer usar la operación la habilidad de operador vale tres veces ocho veces matar a cinco con la habilidad vale se van sumando no tienen que ser cinco la misma partida simplemente matar a cinco con la habilidad de operador matar a diez con la habilidad de operador igualmente no tiene no tiene por qué ser diez en una en una misma partida vale matar a 100 enemigos matar a 150 enemigos y bueno nada más vale con estas cositas la hacéis ya que si os logáis tres veces pues a 250 pero es mucho más fácil si echáis 10 partidillas de manera intensa lo hacéis fácilmente vale así que nada voy a dejarlo con una partidilla utilizando la racha la racha de kill esta y a ver qué tal funciona a ver qué tal va bueno vamos al lío vamos a ver qué tal la racha vamos a ver la ración nueva que me tiró de dragon fire hay que jugar dominación porque es una racha carilla vale y para sacársela pues hay que de gente vale van para b me van a dar vamos a recargar uno menos voy a romper el coche vale hay gente nada voy por atrás estoy aquí en la kelly bro hay que ver b ahí está vale me matan mi compañero con la caraja no se da ni cuenta de dónde está la people eso son cosas del juego esta partida me da igual me da igual ganar la que perderla vale y reventando estoy reventando tío como cojones no lo mato tío no lo entiendo tío todavía tiene que haber gente en b creo por lo que escucho vale otro menos Otro menos, recargamos No me ayudáis compañero Estoy low de vida Me revientan Ya lo mato yo, no hagáis nada Vale, tengo una racha Es lógico que alguien salga por ahí Es lógico que alguien salga por ahí Es lógico que gente salga por ahí Es lógico que gente salga por ahí Vale Primera partida Bueno, primera parte de la dominación Vamos perdiendo, ¿vale? Ahora Vamos a hacer algo Vamos a capturar a Bueno, vamos a capturar a no Me voy a ir corriendo para B Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a asegurar No voy a hacer eso Vamos a asegurar A Vamos a asegurar C, perdón Voy a coger Y vamos a tirar por fin la racha, ¿vale? Para que la veáis Y vosotros mismos opinéis Si realmente merece la pena O no merece la pena, ¿vale? Solo tiene tres tiros Para mí No merece la pena ¿Vale? Ya os lo digo yo ¿Merece la pena? No merece la pena Para nada ¿Marca a los enemigos? Pues sí lo marca Pero no No merece tanto la pena Como realmente para mí El coste que tiene Preferiría un UAV Y al ver a la gente Podría yo Matarla más rápido Tienes un al lado ¿Me ayudas, compañero? Es que no sabe ni qué era enemigo Claro, esto está Este punto Este punto está Perdidísimo Pero no por mí Sino porque Mi equipo No hace nada Eso no es B, compañero Que B es esto, bro Vamos a tirar A ver si podemos pushar un poquito Nada, hemos perdido De fit Está claro Cuando el equipo no hace nada No se puede hacer nada Pero bueno Simplemente os quería enseñar La racha ¿Vale? Bueno, os cuento Para mí Realmente La racha No merece la pena ¿Por qué? Porque es un drone Digamos Que detecta A la gente Y que no solo detecta a la gente Sino que tiene Tres disparos ¿Vale? Para mí Es muy caro Para el uso real que tiene Utilizaría otras cositas Pero bueno Eso vosotros Como queráis ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Cuál es vuestra opinión? Dejadme en los comentarios Si os gusta la nueva racha Y el nuevo evento Que han introducido Y nada Muchísimas gracias a todos Atentos a Twitter Nos vemos en los próximos vídeos Que se viene sorteito Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!